Y va a ir, va a ir, va a ir, ¿Quieres que me tiene aquí la guaca? ¿Qué? Hoy salgo con la muñeca, vuélveme al amanecer. Se detenga la botella, oye, lluvia de morir. Hoy salgo con la muñeca, vuélveme al amanecer. Se detenga la botella, oye, lluvia de morir. Vamos arriba, las guitarras no me creen, que no va a bailar contra la pared. Las guitarras no me creen, que no va a bailar contra la pared. Las otras no saben nada, tu cintura viene y va. No tan buena, yo tan mala, jugamos al chingar, aunque digan que se va, yo interrumpo ese cancan. Me jacto de la gila, que yo a usted como abuela. Moñeca, yo te gusto cuando aborrecate. Sé que estás buscando puestas, tu reterra de. Esto es un efecto a las manos de las paredes. La tinitinitinita noche tiene sed. Corchando, mujer, rebella, acá. Nena, por vos, pero esto con faca. En el mundo hay tantas guachas, vos a las que me matas. Y si alguien te toca, le tiro placa, placa. Hoy salgo con la muñeca, cuando está el amanecer. Se detenga la botella, oye, lluvia de morir. Yo no tengo la criatura, que no bailes dentro de la paredes. Que no bailes dentro de la paredes. Que no bailes dentro de la paredes. Tengo tu ni gay. Te toca, baby, que esta noche cero estrellas. Yo sé bien que tiene novia. Si tú quieres, somos tres. Nadie sabe que estoy loca, pero ahora ya lo sabes. Esta noche, tres en punto, yo te doy pa' que me hagas. La quinta soltera, contra la paredes. La que te soltera y la que no también. La que vino sola, tomando duernet. La que te soltera y la que no también. Cóndons con la muñeca, voy de mal amanecer. Se detenga esta pa' que llamo, oye, lluvia de morir. Van arriba las chicas son el crío, que la va, la pu bra de contra la paredes. La que te soltera. Claro, bailes dentro de la paredes. Te llevo en los culos pa' perrearte muñeca